Sí, con él estamos, bueno, con la figura del partido, Marcelo Larrondo, elegido por el hincha del fútbol para todos en todo el país. Preguntarte, ¿para qué servía este partido? ¿Para meterle presión a los de arriba? ¿Para ganar simplemente y sumar puntos y seguir ahí prendidos? Sí, la verdad, habíamos hablado en la semana después del empate del Clásico, dijimos que a partir de ahora hasta el final del campeonato son todas finales. Vinimos con la mentalidad justa a Mendoza, sabíamos que íbamos a encontrar un equipo duro. Estuvimos concentrados y la verdad que del primer minuto se notó que lo queríamos ganar, pudimos convertir rápido y lo pudimos cerrar al partido y eso nos ayudó. Se van a quedar acá hasta el martes, van a viajar a San Juan, van a jugar por Copa Argentina, Freta Estudiantes. ¿Siempre la idea, lo que plantea el técnico, es jugar con todos los titulares, todos los partidos? Cierto, cierto, nosotros también tenemos la cabeza mentalizada para el partido de la Copa, que jugamos ahora el miércoles contra Estudiantes, que va a ser un partido difícil. Si queremos concretar todos los objetivos y la verdad que estamos muy contentos ahora porque sumamos tres puntos muy importantes. Ahora pensamos en Estudiantes para poder lograr otro triunfo y bueno, la verdad que el equipo vino acá con todas las ganas, demostró y la verdad que estamos muy contentos. El club le compró tu paz al Torino, ¿cómo te sentís en este equipo? Porque lo que se puede observar en la cancha es que haces todo bien, que te sentís muy bien con estos jugadores. Sí, la verdad que estoy muy contento, venir a Central, lo dije siempre, es un equipo grande para mí, es una experiencia muy linda, es uno de los equipos más grandes que he tenido y la verdad que estoy muy contento y vine para sumar al plantel y gracias a Dios lo puedo hacer y bueno, eso me pone tranquilo y cada partido trato de dejar el 100% y la verdad que estoy muy contento y vengo con esa humildad y con ese sacrificio. La última cortita, veía que observabas desde el banco a toda la platea, ¿observabas a alguien? ¿Sos mendocinos? ¿Tenés algún familiar por ahí? Sí, tengo a todos mis familiares, se me nacieron, tengo a mi hija ahí, que están ahí, lo digo despacio, tengo a mi hija, a mi mujer y a mi mamá, a mi papá, a todos que vinieron a verme y la verdad que estoy muy contento y el apoyo de ellos me ayuda mucho. La Ronda, muchísimas gracias, si no te queda otra que ir a disfrutar porque ganaron. Muchísimas gracias a ustedes. La figura del partido, La Ronda.